Música Que se ponga de pie para recibir a Andrés Pulido, el saucelito de Venezuela maestro Venga Por favor todo el mundo de pie es un artista nacional Y hoy lo vamos a recibir con el aplauso y el cariño de Ciudad Guayana Por primera vez en Doña Miguelina, grabando este video promocional, el señor Andrés Pulido Saludos a todos, un abrazo grande, Dios les bendiga de antemano Saludos al gordo Palma y toda su gente ¡Haya! Gracias por asistir, por estar con nosotros acá Cuando uno tiene un cariño, tiene un cariño y lo quiere de verdad Se le pone el cuerpo malo, hay bien maluca cuando ese amor se le va Lo digo por experiencia, quise mucho a una mujer y el día que se me fue, yo no encontraba que hacer Igual que todos los días era peor mi padecer, que culpa tengo mi vida si por ti aprendí a querer Un lunes por la mañana, por la mañana en horas de trabajar Me recosté pensativo, muy pensativo en las trancas de un corral Lancé suspiros al aire tratando de consolar a mi pobre corazón que no quería palpitar Le pedí a Dios que cayera en medio de aquel rosal Para que se las encuentre cuando ella salga a regar Que vivan todas las mujeres Un aplauso para las mujeres Queríamos nosotros sin ellas, Goldo Palma Andaríamos como papagayo sin cola Sin rumbo en la vida La mujer es lo más bello y lo más hermoso que existe sobre el planeta Tierra Saludos a mi paisano José Gregorio Monero Que Dios le bendiga José Gregorio Saludos para el colibrí ¡Vaya! Geraldo Velázquez ¡Ahí maestro! Cuando tú fuiste mi novia Muchacha linda, tus labios no sabían nada Yo los enseñé a besar Cariño lindo para que me traicionara El día que me traicionó callada Me dio la espalda porque ella reconoció Que no cumplió su palabra Cuando la miré con otro sol de mi primera lágrima Porque hasta los hombres lloran cuando se les hiere el alma Los hombres también lloramos Lo que pasa es que a veces lo hacemos escondido porque nos da pena Nos dijeron desde pequeños que los hombres no lloraban Pero también tenemos sentimientos, también lloramos Quiero saludar a mi gran amigo Don Luis Roble y familia Luis Roble fue el que le metió el pecho a todo esto Y gracias a Dios y a Luis Que esto quedó bien organizado Full publicidad Todo organizado Todo lo que está aquí Lo hizo Luis Todo lo maestro Vamos a seguir cantándole a los despechados Corazón no sufra más Que ya no se lo merece Tranquilo corazoncito Será mejor que te aquietes Entiendo tu gran dolor También me ha tocado sufrir Muchísimas veces Corazón no sufra más Que ya no se lo merece Tranquilo corazoncito Será mejor que te aquietes Entiendo tu gran dolor Y esa tristeza Y clemente a mí También me ha tocado sufrir Muchísimas veces Yo pienso que en el amor Tampoco he tenido suerte Ahorita cargo un despecho Me está causando la muerte Que me hace llorar señores Como un niño sin juguete ¿Por qué me pagaste así? Tanto que llegué a quererte La vida te la entregué Pienso que inocentemente Y la tiraste al río Y la arrastró la corriente Cuando uno no lo quiere Simplemente tiene que quererse solito El amor es mutuo 50% y 50% Pero a veces nos enamoramos solos Y cosa mala es enamorarse solos El bebé Mucho cariño hermano Para ti ¡Vaya! Y aquí voy saliendo Hacia Naco Mañana en Barcelona Y el lunes en Santa Ana No te sales vida mía Ni un instante de mi mente Estás metida en mi sueño Estás metida en mi sueño Vives en mi subconsciente A lo mejor estarás Muy tranquilita y sonriente Yo sufriendo por ti Yo sufriendo por ti Ahogado en el aguardiente No te sales vida mía Ni un instante de mi mente Estás metida en mi sueño Vives en mi subconsciente A lo mejor estarás Muy tranquilita y sonriente Yo sufriendo por ti Ahogado en el aguardiente ¿Por qué me hieres así mujer? Pa' que me despeche Pero no todo se acaba Hay un sol resplandeciente Que sale todos los días Y hay que empezar nuevamente Llorando te digo adiós Y te deseo buena suerte Ojalá que la desdicha Jamás te cobre igualmente Porque allí vas a entender El dolor que un hombre siente ¡Ey ya! ¡Uh! ¡Muchas gracias! La periquera maestro ¡Upa! Voy a empezar a cantar Con mi voz clara y sonora Para dibujar el llano Con preciosa corocora Con un lindo amanecer En compañía de la aurora Una muchacha bonita Y un hombre que le enamora No digo que canto mucho Pero si estoy en la cola De los cantantes llaneros Que empiezan a dar la hora Yo no me alabo yo mismo Ni nadie me condecora Pero cantando un joropo Yo me llevo la corona ¡Arma maestro! Yo canto contra punteado Al pie de un arco Hay bandola Y a ninguno me le rindo Cuando mi garganta entona Yo soy del estado huarico Las tierras de Felizona Donde el llanero es bien guapo Y a nadie se le arrincona Cuando veo la injusticia Mi sangre se envalentona Y la mente se me pone Como aguja de rocola La mujer que es bien bonita Coqueta, linda y bonchona Tiene la caniña seca Como cañón de pistola ¡Agárralo! ¡Jose Gregorio! Cuando usted quiera Saber si una potranca es brincona Menta y unos chaparrazos Entre la papa y la cola Agárrate de la rienda Y deja que brinque sola Porque si llega tu martes Te llevará la pelona Tuve una mujer ajena Llamada Carmen Ramona Una cantina bien alta Pelo largo y caderona Cuando uno está muerto de hambre Y le ponen pa' que coma Se muere como San Luca De cabeza en la perona ¿Quién no va a comer Si le ponen pa' que coma Pues claro que son algunas Yo no digo que son todas Que viven como el samuro Brincando y no se acomodan Prestando la cucharilla Y regalando la olla Y dándole a Catalina Pa'l que quiera se la coma El que tenga a su mujer No la deje en casa sola Porque ese muro con hambre Pa' comer no ve la hora Muchas veces Si a animales Le gusta la carne gorda No vaya a ser Que ese bicho Te deje pelando Mucho cuidado Que tenga su parcela Que la cuide Porque si no se la expropia No sé qué le está pasando A la juventud de ahora Muchachas de quince años Andan por ahí barrigonas Saltando más que un resorte Y que una pelota de goma Sin tener carro Siquiera andan repartiendo colas Son blanditas Y cerran como una table que ahoga No aspiran a tener hogar Y a llegar a ser señora Tan solo al ver un pavito La mente se les trastorna Y enseguida están goteando Como una ciruela jova Si encuentran un hombre bueno Ahí mismo botan la bola Pa' luego andar en la calle Jugando a la perinola Atendiéndose al refrán Que los cachos están de moda Y uno tiene que acostumbrarse A cargar una corona Le voy a dar un consejo A todo aquel que me oiga El que tenga su parcela Dele vuelta a cada hora Si es posible Antes de entrar Detrás del monte se esconda Por si acaso Algún figura Entre tu conupo estorba Claro Quien tiene mujer bonita Tiene que estar pendiente de ella Siganme maestro Tono Ayer me senté solito Bajo la mate cereza Reflexionando mi vida Ahogado entre la tristeza Le he preguntado a mi Dios De cruz tan pesa de cesta Que ni que haga lo que haga Las cosas se me enderezan Pa' arriba Me enamoro y me abandonan Debe ser por mi pobreza Pero es que en mi corazón Hay una enorme riqueza Amor, ternura, cariño Y un cúmulo de nobleza Al árbol de mi querer Le quitaron la corteza A ojalá que un día se cura Y Dios me dé la sorpresa De ponerme en el camino A una bonita princesa Dios quiera Que me la ponga Porque la que tenía Me dejó Y no fue muy malo Porque la trataba Excelentemente bien Sino porque era muy celosa ¡Vaya! Y una mujer celosa No puede vivir con un artista ¡Váyalo! ¿Usted no es celosa? ¡Qué bueno! La felicito de verdad ¡Opa! El amor que conservaba Se cayó entre la represa La esperanza que tenía La guinta en una vigueta Se la comió un comején Y la dejó bien deshecha La lámpara de mi amor Ayer se quedó sin mecha Volaron de la laguna Las garzas y gallinetas La mata de cebollín Se desprendió de la horqueta Y se me partió el Budare Donde ella hacía las arepas Ando buscando una novia Que me brinde fortaleza Que me dé felicidad Y alivia mi vida inquieta Ahora que me acomode Y haye La ruta correcta ¿Hasta cuándo? El hombre después de los 40 años Tiene que empezar a buscar El nivel de su vida Porque hay dos dichos Que no se pelan Que dice que El gembrero Muere solo Y el jugador Muere limpio Mi menor maestro Levanten la mano Las mujeres que son celosas Ya no siga discutiendo Te lo pido por favor Y ya no me celes más Por la sencilla razón Que entre pelea y discusiones Un día se acaba el amor Ya no siga discutiendo Te lo pido por favor Y ya no me celes más Por la sencilla razón Que entre pelea y discusiones Un día se acaba el amor No había querido decirte Tengo una nueva ilusión Una mujer que me quiere Repleta de comprensión Cuando estoy triste Me alegra Y comparte mi dolor Mientras tú me maltratabas Ella me brindaba amor El hombre es igual al perro Mal es la comparación Que si en su casa Le pegan duro Con un mandador Y en otra parte Le brindan Un espacio abrigador En esa casa se queda Porque lo atienden Mejor ¡Vállalo! El hombre es igual al perro Tratándose de mujeres Que si lo corren se va Y si lo acarician Vuelve ¿A quién no le gusta Que lo traten bien? Que le den cariño Que le quiten los zapaticos Cuando llegue cansadito Le den un masajito ¿A quién no le gusta? Un saludo para Todos ustedes La gente de Ciudad Guayana La gente de Ciudad Bolívar La gente de Venezuela entera Ahí maestro El amor se va muriendo Por una equivocación El cariño hay que regarlo Como se riega una flor El celo No es consejero Al contrario Es un error El amor se va muriendo Por una equivocación El cariño hay que regarlo Como se riega una flor El celo no es consejero Al contrario Es un error Mientras tú me gritabas Muchas veces sin razón Aquella me consolaba Cantándome una canción Poco a poco fui perdiendo El respeto y el amor Hoy tan solamente espero Por nuestra separación Disculpa si fui muy duro Pero creo que es lo mejor Solamente con un dedo No puede taparse el sol Hoy quizás me tengas rabia Por pensar que soy traidor Un día el tiempo te dirá Que yo tenía la razón ¡Claro que sí! Mujer por fin te olvidé Ya se me acabó el despecho De hacer una nueva vida Creo que tengo derecho Y pa' que te duela más Otra dama está en tu puesto Mujer por fin te olvidé Ya se me acabó el despecho De hacer una nueva vida Creo que tengo derecho Y pa' que te duela más Otra dama está en tu puesto Me quiere y me trata bien En vez de pelear con verso El día que llego a la casa Me recibe con un beso Me da todo su cariño Me cuida en todo momento En cambio que mi exmujer Vivía peleando todo el tiempo Me decía malas palabras Me corría del aposento Y un día por poco Me tira de allá Del apartamento Menos mal que me fui a tiempo Un día antes de que me corriera Cuando usted vea que la mujer suya Tiene ganas de correr Antes de que lo vayan Antes de que lo corra Vayan No por si A gordo 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 A roble Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Después del despecho Compuse esto Ahí maestro Feliz Feliz me siento feliz Que vive este sentimiento He dejado de llorar Vivo mi mejor momento Hoy le sonrío al amor Termino mi sufrimiento Palante corazón mío Que ya pasó el mal momento Se acabó La pesadilla Deja de soñar despierto Dale gracias a la vida Brinca y salta de contento En la ruta del amor Existe un sendero abierto Con la dicha y la esperanza Tengo reservado un puesto Otra mujer vino a mí Pa' sacarte de mi pecho Agárralo Agárralo que olio Cuando te miro pasar Este más Está incluido allí en el disco Hoy maestro Cuando te miro pasar Siento cosquilla en mi piel Cuanto te quiero tener Mi florecita especial Como deseo pintar En la distancia el ayer Para ti un amanecer Con risas del chaparral De la garcita el volar En mi cariño el más fiel Escribiré en un papel Una canción matinal Y mi querer llegará Pa' que te quedes con él Y volverán a florecer Los pétalos del rosal Cante de nuevo el turpial Adubo con el saucel Alegre cante también Mi pecho sentimental ¡Vaya! Vamos a brindarle fuerte aplauso al amor A mí me gustaría Que en este video saliera el público ¿Cómo podemos hacer para que el público? Para cantarle un poquito allá al público allá Cerquita ¿Qué hacemos? Caminamos un poquito hacia el público aquí Cortito el cable Cortito el cable Desenrállalo aquí más Aroma de Mastrantal Acuarelas y pincel Para dibujarte mujer Con risas del chaparral Como deseo pintar En la distancia el ayer Para ti un amanecer Con risas del chaparral De la garcita el volar De mi cariño el más fiel Escribiré en un papel Una canción matinal Y mi querer llegará Pa' que te quedes con él Y volverán a florecer Los pétalos del rosal Cante de nuevo el turpial Adubo con el saucel Alegre cante también Mi pecho sentimental Los hijos son igualitos que los pájaros Que el día que uno menos piensa Toditos alzan el vuelo Sencillamente nos dejan el nido solo Esa es la ley de la vida Algunos no comprendemos Los hijos son igualitos que los pájaros Que el día que uno menos piensa Toditos alzan el vuelo Sencillamente nos dejan el nido solo Esa es la ley de la vida Algunos no comprendemos Hay hijos malos con el corazón muy duro Que hacen sufrir a uno Pero hay otros hijos buenos Que están pendientes de venir de vez en cuando Si quiera besar la mano Nos contenta mucho verlos Que no se vayan a hacer sueños de nosotros Un niño es lo más hermoso que los humanos tenemos Pero que hacemos hay que dejarlos crecer Formarán su hogar también Y como lo evitaremos ¡Aplausos para todos los padres y para todas las madres! Recuerden que van a salir en este video Y este video va a girar a nivel nacional Hasta en Colombia lo vamos a llevar Así que vamos a ponerle entusiasmo Para que la gente del extranjero para allá Diga a la gente venezolana le encanta la música ¡Upa! Ahí maestro Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar Porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir A quien queremos Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar Porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir A quien queremos Por ese rumbo vamos todos Simplemente hoy nos tocó a nosotros Mañana les toca a ellos Sentir lo mismo lo que un día también sentimos Duele tanto descubrirlo Solo así van a entenderlo Yo por mi parte me tengo que resignar Ya me empecé a acostumbrar Que los muchachos crecieron Pero igualito mi amor continúa latente Dios los bendiga por siempre mis hijos Cuanto los quiero Un aplauso para los padres Cuando los hijos se van Esto me sucedió a mi una vez Y de aquí yo hice una canción Toro Si estás viviendo conmigo Te voy a pedir un favor No molestes mi mujer Que ya no tienes la culpa De que yo sea un hombre infiel Que ande como el tucucito Disfrutando de la miel Si estás viviendo conmigo Te voy a pedir un favor No molestes mi mujer Que ya no tienes la culpa De que yo sea un hombre infiel Que ande como el tucucito Disfrutando de la miel Mantén toda la distancia Quiero que lo pienses bien No dañes a mi familia Te lo voy a agradecer Que de todo este problema lejos los quiero tener Si no entiendes lo que digo Tendré que retroceder Te adueñas de mi cariño De mi amor De mi placer Tienes parte de mi tiempo Te adueñas de mi querer Ella tiene sus derechos Y los tienes que entender Es mi esposa Por la ley Y lo afirma en un papel ¡Alla! A veces se ponen a llamar para la casa A insultar a la señora ¿Por qué motivo y razón? No puede ser posible ¡Prupa! La culpa Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo, quédate quieto Todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno Cuando se enamora Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo, quédate quieto Todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno Cuando se enamora Ayer me reía con ella Sin ella mis ojos lloran Sus labios que eran dulcitos Hoy la amargura lo borran Se ha marchado la alegría Con lo fresco de la aurora Y una promesa agoniza Porque la han dejado sola De tanto y tanto pensar Un gran dolor decepciona Nunca llegué a imaginar Que me jugara una broma Casi que le doy la vida Y la tiro por la borda Me dejó solo y voló Como un errante paloma Que se vaya Si se va era porque no me quería Si no me quería ¿Para qué vivir con ella? Mejor me quedo solo Soltero y sin compromiso Hasta que llegue la mujer de mi vida La mujer que me quiera Que me dé cariño Que me atienda Así es Antes de los 45 me dejo casar O sea para el año que viene Si me consigo una novia en este año Créalo Ahí maestro Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de agua ardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida Que es linda y encantadora Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de agua ardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida Que es linda y encantadora Claro que uno no es de hierro Porque el hombre también llora Si cuando uno quiere a alguien Y ese alguien lo traiciona Lo congoja la tristeza El alma se siente sola El tiempo es un buen aliado Y a los pesares los borra Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Se debe ser consecuente Para llegar a la gloria El agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres si se sufre Aunque hay mujeres de sobra Agárralo Por mujeres si se sufre En la vida hay altibajos En el camino hay obstáculos Pa' que la gente tropiece Presten todos atención Y cada quien en su sitio Y espere Que yo les cuente La mujer mía me decía Que ella quería trabajar Porque el tiempo estaba fuerte Llegué y le busqué un trabajo Sin saber que acabaría La tumba para mi muerte Mi mujer se soltó el moño Y se me puso renuente Ideas malas me cruzaban Cada rato por mi mente ¿Qué le pasa a mi señora Que cambió rotundamente? Salía a las siete y media A sus quehaceres pendientes Y me llegaba en la noche Por allá a las once y veinte Con el pelo alborotado Y oliendo a puro aguardiente ¿Qué estaría haciendo La viejita de la casa? Probablemente metiendo Un sobretiempo Porque salía a las siete De la mañana Y llegaba a las once De la noche Yo cuidado Cuando su señora Salga a trabajar Cuando yo tenga A mi esposa La mantengo yo Usted no trabaja Créalo La mentira Echando bro Dale otra vuelta maestro Aquí viene la parte mejor Escuchen esto Cuando quería estar con ella Me decía déjame quieta Que me duele mucho el vientre Se me volteaba de espalda Y yo quedaba en la cama ardiendo Como un soplete Llegué y me puse a pensar Seguramente a mi aullama Me le están Clavando el diente Me propuse descubrirla Una traición duele mucho Pero hay que hacerse el valiente El día que no había dinero Ella salía de repente Traía carne Traía pollo Traía papas Y espagueti Pagaba la cante Ve y el recibo Deli oriente La llamaron por teléfono Fue como a las nueve y veinte Llegué y me le pegué atrás Quiero ver donde se mete Y la vi entrando El hotel de la mano Con su jefe Agarra lo que va Baleado Así es El tema dice Llevé a un amigo A la casa Y me quitó La mujer Engañado me tenían Y me tenían engañado De eso me enteré ayer No creo más en amigo Ni en palabras de mujer No voy a juzgar a todas Porque eso no puede ser Yo le entregué mi confianza Igual se le entregué a él Debajo de la basura Se consigue el cascabel Yo le presenté a mi esposa Pensé que era mi deber Me llegaron comentarios Pero no quise creer Por debajo de la puerta Colocaron un papel Había un venado Pintado con cachos Pero a granel Saludos a mi gran amigo Samurote El Samuro Samuro El Samuro De la carretera Voy Maestro que tocas el arpa Jáleme por unos claritos Que repiquen las maracas Pa' que vean que yo repico Si no suena la guitarra Yo me quedo calladito No soy un artista fino Soy un cantante criollito Yo no soy como los otros Que cantan obligaditos Y si no entienden Mi canta Vengan y se los explico El cochino se defiende Con la puta del jocico La gallina con las uñas Con las alas y el pico Con palanca y con billete Es que se defiende el rico Y con la velocidad El pájaro Tu cusito Ahora quiero preguntarle Al animal pica pica Cómo se defenderá Todo el que llegue a viejito Si no tiene real Ni hijo Cuando se encuentre solito Si no muere Por enfermo Se muere Con el capricho Así que si no tienes muchacho Si no tienes real Ponga desde muchacho Pa' que por lo menos Se entretenga Luisroble Punto com Pa' la cima Váyalo Produccionesluisroble.com Y Arpa Llanera de Guayana Ahí maestro El cantante se defiende Solo con pegar un disco El mudo con aseseña El malandro con el pito Y el camorrero se alegra Cuando escucho un laborito Ayer Tarde mi chinchorra Acostado calladito Y me despertó una bulla Cuando escuché varios gritos Era que una vieja Estaba jugando Con un perico El burro tira la pata El perro tira mordisco El chivo no busca el agua Porque él es de los sequitos De rezos y oraciones Se mantiene el ojo obispo Y el brujo Por pone a uno Cabezonota y flaquito Si no se quiere avispar Dígame que yo lo avisco Menos mal que mi papá Me arregló desde chiquito Cortó por los cuatro lados Y me tiene amoladito Pa' que lo defienda Él el día que él llegue a viejito Váyalo Váyalo Cometí un error El error que cometemos De dejar la señora Sé que cometí un error Abandonar mi familia Por irme detrás de ti Sé que no valió la pena Y tarde cuenta me di Pero tal vez me decía Que me pagaran así Sé que cometí un error Abandonar mi familia Por irme detrás de ti Sé que no valió la pena Y tarde cuenta me di Pero tal vez merecía Que me pagaran así Yo no sé qué me pasó Si yo era un hombre feliz Con mi esposa Con mis hijos Pero de loco me fui Y en el fango de la pena Poquito a poco me hundí Una triste realidad Pienso que tarde la vi Hablando sin rumbo Fijo Tampaleante por allí Ayer aposté al amor Pero todo lo perdí Esto le sucedió A un pan amigo Le sucedió A un panito amigo Que abandonó la señora Se fue con un amante La amante lo traicionó Después Quedó sin la amante Sin la esposa Viviendo alquiladito En la este No le sucedió Un panapara A un amigo Que lo estoy viendo Por aquí Recostar la corneta Pero no quiero decir De que cometí un error Y me declaro culpable De lo que me sucedió Por supuesto amor bonito En sus redes me envolvió Y en el río De la desdicha Un día cualquiera Me ahogó Sé que cometí un error Y me declaro culpable De lo que me sucedió Por supuesto amor bonito En sus redes me envolvió Y en el río De la desdicha Un día cualquiera Me ahogó Ahora estoy arrepentido Le pido perdón a Dios Sé que es demasiado tarde La relación se acabó Y nunca regresará Lo que el tiempo se llevó Arrastraré con mi cruz Y fue lo que me tocó No soy el último hombre Que al caminar tropezó Y sigo reconociendo De que el culpable Fui yo Lo reconozco por lo menos Maestro Ahora sí Vamos a cerrar con este tema Este tema Lo compuse yo hace mucho tiempo No lo había grabado Lo grabé por casualidad En la vida Y es uno de los temas Que está rodando Por todas las emisoras de Venezuela Amor en secreto ¿Cuántos no tienen por allí Un amor escondido Un amor en secreto? Vamos a cantarlo por acá Amor en secreto Váyalo, váyalo Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento El momento El momento De besarte De abrazarte De estrecharte Aquí en mi pecho De explorar los caminos De tu cuerpo De mostrarte que amarte Es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como vive el viento No soporto seguir Con este tormento Ocultando un enorme sentimiento Vamos a aplaudir El amor y a los enamorados Que bonito es enamorarse No importa que sea solo Pero el amor es bonito Que bueno Don José Gregorio Sarasa con la cola Guarico Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Es por eso que te guardo en mi corazón inquieto Que retoza como un caballo violento Así corre mi boca atrás de tus besos Solo pienso que se acabe Eso infame que me destruye por dentro Yo sonrío pero en realidad estoy muerto Ya no quiero amarte Amarte más en secreto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y espero que Sudahuaiana te despida Como siempre lo saben hacer ellos Que respeten a un artista como tú Nacional Se pone la gente de pie Aplauda a Andrés Pulido Porque este es un artista Nacional de nuestra música venezolana ¡Andrés Pulido! Vamos a cantarle de nuevo Vamos a cantarle de nuevo el tema ¿Les parece? Para que se le siembren el corazón a ustedes Con este sí me despido ¡Ay maestro! Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia ¿Qué hago con mis sentimientos? Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia ¿Qué hago con mis sentimientos? Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento El momento De besarte De abrazarte De estrecharte aquí en mi pecho Explorar los caminos de tu cuerpo Demostrarte que amarte Es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre No sé cómo vive el viento No soporto seguir con este tormento Ocultando un enorme sentimiento ¡Állalo! ¡Qué bonito es el amor! De verdad ¡Qué bonito es el amor! Levante la mano Los que alguna vez en la vida Se han enamorado Pero de verdadita De verdad De verdad de corazón Que han llorado Que se han tirado al piso Que no quieren comer Eso se llama enamorarse Es de un verdadero despecho Porque a veces uno dice Que se enamora Pero es mentira Es que se acostumbra Esa persona El costumbre y el amor Son diferentes ¡Opa! Ahí maestro Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Es por eso Que te guardo en mi corazón inquieto Que retosa como un caballo violento Así corre mi boca atrás de tus besos Solo pienso que se acabe Eso infame que me destruye por dentro Yo sonrío pero en realidad estoy muerto Ya no quiero amarte Ya no quiero amarte más en secreto Muchas gracias Dios le bendiga